ubicada en el espacio de la sala Luis Cabrera, después del temblor del 99 se vino para acá y desde ese momento, creo yo Iván no me dejara mentir, no había una inversión atendiendo los temas técnicos. Por supuesto, tiene muchas carencias, hay muchas cosas que hay que atender, este es un primer paso. En esta ocasión les estamos presentando y ahorita les invitaremos después de que concluyamos nuestras intervenciones a tomar asiento y apreciar lo que se hizo en este proyecto de equipamiento en cuanto a audio y proyección. En ese sentido, la inversión por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura y Turismo fue de 633 mil 157 pesos y bueno, se invirtieron en un proyector, un lente de tiro largo, los amplificadores y el procesador de audio. En ese sentido, el cañón proyector de 10 mil lúmenes nos sitúa como en la sala de cine de arte con la mejor proyección de la ciudad y eso nos da mucho gusto.